hola la visión de flores y continuaremos con un nuevo capítulo nuestro curso gratuito del epic esencial si en esta ocasión continuaremos ya con el tema de redes pero enfocado ya al trabajo en consola no bueno no se te recordarte que si te gustan los vídeos dale me gusta si efectivamente te han sido de utilidad suscríbete al canal compártelo activa la campanita que es la forma que nos apoya seguir realizando ese material completamente gratuito no bueno vamos a ver acá mi consola y vamos a ver esos comandos donde está mi consola se me perdió ya bueno en genuinos tenemos diferentes comandos para ver el estado de las redes entre los cuales encontramos el comando ip el comando ip vino de reemplazo a un comando que el comando ifconfig y a toda la suite del comando nettools en su momento ipconfig y nettools lo que fue para devian 7 si no mal recuerdo para 106 y 107 en parte esta nettools eran el día a día de cada uno de nosotros con el comando ipconfig esto el comando arp el comando road era los comandos que nosotros realmente teníamos en su momento y pues obviamente aún no seguimos teniendo concierto con esas distribuciones antiguas que aún sigue siendo muy buenas tienen siendo estables realmente siguen siendo en parte seguras pues obviamente se recomienda hoy en día tener por lo menos debian 9 y 107 en entornos de producción y estos 106 y debian 8 como pues entornos ya un poco más inseguros pero que se requiere pues para el funcionamiento de ciertas aplicaciones pues obviamente son para cada quien y pues solamente que tienen más cuidado con estas distribuciones pero bueno entonces este comando ip viene en reemplazo de ifconfig que ifconfig viene dentro del paquete de nettools 10 listo entonces para el comando ip por sí solo no me arroja absolutamente nada yo tengo que empezar a enviar unas opciones bueno con la suite ip es así llamamos la suite cierto ip listo la suite de comando internet protocol listo ahí lo estamos llamando el comando que vamos a ejecutar digamos ip road que por defecto me da muestras las rutas que vienen escritas en el sistema cierto esas son las rutas predeterminadas aquí hay un tema muy importante porque no es el único comando de enrutamiento que hay de acuerdo yo te decía qué en la ruta es como una instrucción que se le da al sistema para llegar a cierto a cierto sitio es lo mismo es para eso el comando ip road pero por defecto si yo le escribo así tal cual como lo tengo allí en pantalla me muestra con las rutas predeterminadas del sistema acá estamos viendo clarota por defecto de fall road va por las 192 168 punto 8.1 que es mi gateway que es mi router por ahí yo salgo a internet cierto el dispositivo un dispositivo de red inalámbrico guard el slam esto en el puerto 6 en el puerto 2 sería el 0 entonces más que toda una nomenclatura pues qué vamos a ir viendo más adelante realmente bueno el protocolo utilizado es de hp la métrica de 600 una métrica exacta tenemos también unas unas direcciones y pés de broadcas una dirección de cipe de lan cierto y las ip es de auto asignación bueno eso es todo hasta está con el comando ip road en ese momento estamos viendo información de mi sistema de las redes si yo quiero ver el estado de una interfaz de red hay dos formas de verla ya sea a nivel de capa 3 que pues espero que hayas visto el curso el vídeo de 29 minutos del modelo 12 que te lo recomiendo ver para que lo tengas un poco por lo menos la introducción del modelo 12 y para que sepas creo que te voy a hablar entonces si queremos ver información a nivel de enlace cierto de la capa de enlace que quiero ver la mac de mi interfaz de red entonces yo utilizo la suite del comando ip y en ese momento digo ip link y acá me muestra información de la capa 2 de mi tarjeta de mis tarjetas de red como así si están conectadas o si no no están conectadas aparece down cierto que en ese momento está conectada esto el tamaño del paquete el estado puede destacar esto en un modo hub el modo de funcionamiento el grupo por defecto en la cual está trabajando entonces acá también podemos ver información más que todo a nivel de redes de gn o linux que en ese momento pues no es nuestra no es nuestro enfoque con este curso y vemos también el broadcast que está manejando en salud back y acá el broadcast que está manejando la interfaz de red wifi y la mac cierto es muy importante también conocer la mac de nuestra computadora bueno adicional a eso si queremos conocer la ip o sea no solamente queremos tener información de la capa de enlace cierto sino que también queremos tener información de la dirección ip de nuestra computadora basta con escribir ip adr es lo que estamos diciendo el sistema es muéstrame el direccionamiento ip o ip adrets porque también lo podemos escribir así aquí lo escribió de forma resumida si habrás utilizado pronto los comandos de cisco te darás cuenta que es muy similares entonces acá con ip adres sabemos la información también de capa 3 de nuestra de nuestra interfaz listo tenemos información de nuestra interfaz de red entonces ya en el vídeo anterior pues te recomiendo también lo mismo pues un curso un canal de se hace cna una página de wikipedia por favor es un tema introductorios nada más pues para que tengas en cuenta cómo se comporta una dirección ip es muy importante que por favor los tomes o los estudios porque ya es un tema que ya está escrito te invito a que lo hagas porque te van a salir algunas preguntas en el examen de la epic esencia es al respecto el direccionamiento ip te va a salir que cuál de esa dirección ip es pública cuál de esa dirección ip es privada esto cuál máscara por defecto es de esta ip cierto no es importante que tú aprendas una connotación avanzada de lsm en cuanto al direccionamiento ip no solamente lo básico te preguntan exactamente lo básico bueno entonces como te venía diciendo entonces nosotros acá en este país un momento tenemos información de nuestra interfaz de red vamos a ver un momentico el comando ip y vamos a ver por acá ip show por defecto siempre se llama ip show cierto pero por acá me interesa ver las diferentes los diferentes objetos realmente se le llaman objetos al comando ip objetos como link adres ya lo vimos como este lo vimos adres label road rule estas son otras temas enfocados en rutamiento como el comando road bueno los temas de redes más avanzados temas de red más avanzados más avanzados más avanzados bueno una cantidad de cosas que no vamos a tocar me interesa realmente esta opción ip address ip comand si ves acá tienen esto acá tenemos la que nos interesa a nosotros protocolo ip o ipv6 y me interesa no veo realmente ip y adres ok mira entonces acá mira que estamos utilizando el manual vale todavía no vamos a agregar direcciones ip no estamos viendo información porque realmente se me olvidó un nombre una interfaz como obtener información de una interfaz ip adres ip adres show pero tengo que ver el ejemplo mira que acá estamos viendo ah miren esta es ok ya sé ip adres show de wlp2s0 entonces si ves acá limito la salida de obviamente el comando ip adres no me usa todas las interfaces sino que solamente me usa la interfaz que a mi me interesa en este momento que es esta listo entonces de esa forma vemos la dirección ip de mi computadora en ese momento estamos viendo solamente la suite de comando ip más adelante vamos a ver otros ok o sea otras opciones antes eh también tenemos el ip network que era como el arp-n bueno de la suite net tools con esto miramos a nivel de capa 2 también las conexiones que tiene mi computadora o sea quien es el vecino esta es su ip pero cuál es su mac su identificación a nivel de capa 2 entonces esta es la ip de capa 2 acá tenemos a otro cierto entonces ip neighbor y el vecino cuál es el vecino esto era como para nosotros escribir arp-n en su momento mira que ya no están lo mismo que escribir if config ya no están si ves ver la dirección ip ver quiénes son los vecinos que están directamente conectados y ya obviamente mira que ya no está instalado me dicen lo puedes volver a instalar si quieres por el net tools ya no es un comando que o ya no es una suite que se utilice hoy en día no entonces bueno ahí seguimos viendo nosotros nuestras direcciones ips no o sea seguimos viendo información de nuestra interfaz de red que más podemos hacer bueno realmente con con esto realmente enviar información de la interfaz de red a nosotros ya nos daría capacidad de alcanzar un computador pero esto está muy limitado para eso también existe una suite que se llama network manager dentro del network manager encontramos una suite que es que un network manager clic por defectos para ver la interfaz de red mira que acá la vemos la cámara de información mira dónde está conectado cierto en este momento es una red wifi esta es más amigable realmente esto es como un front end puede llamar network manager es un front end de toda la suite de comando ip pues de otros comandos entonces eso ya es una suite completa ocasionalmente no se instalan servidores por mi parte poco lo instalan servidores otras personas si lo instalan pero eso es ya de gusto no bueno entonces lookback acá tenemos la lookback tenemos la configuración de los servidores de dns mira que acá me lo entregó esta es por esta interfaz tenemos los servidores de dns configurados que son los de open dns también tenemos nm2i mira nm2i ya es una interfaz un poco más amigable yo acá puedo modificar una conexión conectar una red inalámbrica si ves entonces acá tenemos las redes inalámbricas las redes ethernet configurarlas podemos acá seleccionarlas editarles cambiar la contraseña conectar la forma automática modificar la mac si es nuestro interés bueno acá solamente me muevo con las teclas cursor y nada más listo entonces tenemos nm2i y nm3i que nos va a permitir a nosotros conocer información de nuestra tarjeta de red mira acá tenemos la ipv6 acá tenemos la ruta de ipv6 acá tenemos la ipv4 el protocolo ipv4 es por defecto si ves entonces nuestro sistema tiene diferentes herramientas para conocer información con respecto a las redes no? entonces esto es netamente básico esto no es nada al otro mundo eso es para obtener información de nuestros sistemas y nada más vale ya ahorita pues te voy a explicar cuándo llevamos de este video llevamos 12 minutos vale ahora más adelante te voy a explicar como efectivamente vamos a a configurar la dirección ipv utilizando una tarjeta utilizando la interfaz o utilizando la 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 consola no? bueno sigamos obteniendo información que más tenemos nm2i ya vimos que es una herramienta muy interesante que nos muestra todo también tenemos acá este archivo que se llama resolve.com este archivo es mira que fue generado automáticamente por el network manager este archivo es un archivo que nos permite configurar los servidores DNS de forma manual si no tenemos network manager no tenemos una herramienta de gestión de redes como network manager nuevamente lo menciono entonces nosotros configuramos directamente los DNS sobre esos archivos o sobre este archivo en particular entonces ahí name server le colocamos la dirección ip lo que aparecía acá mira esto ¿cierto? mira esto eso que aparece acá lo que uno hace es configurarlo acá entonces es uno por línea entonces va uno acá name server y acá lo bajamos name server ya y ahí lo dejamos eso es la forma que nosotros de forma manual configuramos los servidores DNS en GNU Linux pues más adelante lo voy a tratar por lo aprovecho para tratarlo una vez bueno ¿qué más tenemos nosotros acá? también nos interesa saber quién está hablando con nosotros ¿cierto? quién nos está enviando pings quién nos está diciendo oiga soy yo lo estoy saludando aunque ya vimos un poco con el comando ip neighbor vimos quién están hablando con nosotros a nivel de capa de red o sea en nuestro hogar nosotros sabemos quién nos están hablando pero de forma externa no podemos saberlo entonces ¿cómo lo hacemos? para eso tenemos el comando netstat el comando netstat bueno por defecto ya no está instalado porque hace parte como te das cuenta de la suite de nettools ¿vale? esto también está desfasado fue reemplazado por lo que hoy conocemos como el comando SS sockets entonces acá la SS recuerda este comando SS por la SS Hitler entonces acá tenemos nosotros ya una información un poco más avanzada ¿cierto? me dice tanto los puertos locales o sea los servicios locales que están hablando a nivel de capa de red con nosotros mismos ¿cierto? nuestra computadora sino que también los externos míralos acá hacia dónde estamos hablando nosotros y si hay alguien conectado hacia nosotros también nos aparecería acá y la ip local ¿listo? ¿qué vamos a hacer? vamos a limitar la salida porque hay mucha información hay mucha información que no me interesa entonces SS y le va a escribir la T para que solamente demuestre el protocolo TSP ¿si ves? entonces acá me dice con el protocolo TSP yo estoy saliendo por esta ip ¿cierto? y estoy utilizando este puerto a estas dos combinaciones se le denomina socket ¿vale? es muy importante que lo tengas en cuenta a esto se le denomina socket socket la combinación entre puerto y dirección ip ¿listo? puerto y dirección ip la combinación de ambas se le denomina socket y el socket solamente se encuentra en o a nivel de capa 3 para que lo tengamos presente ¿listo? bueno ahora tenemos acá el socket tenemos el puerto tenemos la dirección ip local y el destino ¿cuál es el destino? y el puerto de destino acá tenemos también otra información acá tenemos otra información y así sucesivamente mira, no sé es https realmente no sé qué página sea vamos a ver ¿qué hacemos nosotros? quiero saber cómo se llama esto sencillo le hago esto un nslocup vamos a ver si lo podemos sacar de esa manera me dice que no tiene una dirección ip inversa no hay nombre real que se le pueda hacer a esto entonces vamos a obtener que estamos teniendo información remota o sea de otra computadora hagámoslo con juiz vamos a ver si ese tiene algún registro o está registrado a nombre de alguna empresa si efectivamente está a nombre de OVH entonces yo ya sé que conozco esta dirección ip es uno de los servidores de nosotros entonces nos estamos dando cuenta que aquí esta ip la 198 es un servidor de nosotros pero si no lo supiéramos obviamente ya es cuestión de empezar a mirar qué información le podemos sacar por ejemplo miremos el archivo host o el archivo host no sino que el comando host y lo mismo esa dirección ip vamos a ver qué le podemos sacar miren nada más me está diciendo está apuntando a un tema inverso no hay un dominio conocido en este preciso momento para sacar esa información entonces ¿qué hace uno? va y lo consulta directamente en un navegador web a ver qué le responde a uno ¿no? entonces hagámoslo un curl ahora hagámosle un curl pero hagámoslo por según esto está conectado por https entonces hagámoslo ok me dice que no a ver si le podemos sacar algo me dice que me está redireccionando a https bueno me dice que hay un error porque no se puede obtener información ya que no hay ningún objeto o un virtual o algo apuntando a esa dirección ip así que tenemos que hacer por navegador web pero bueno entonces ahí tenemos mira que estamos mirando diferentes comandos ¿no? entonces ay vamos a ver si tenemos conexión hacia ese hacia esa hacia ese ip entonces hagamos un ping normalmente el más clásico es el ping y le damos la dirección ip con eso nosotros sabemos si el servidor está arriba o está abajo ojo es muy importante resaltar lo siguiente no siempre el comando ping está habilitado en los servidores remotos no siempre tenlo presente si el comando ping no funciona nosotros tenemos que utilizar otras herramientas como por ejemplo telnet lo mismo 100, 155, 30 y el puerto 443 entonces ahí estamos viendo que hay una conexión mire conectado o sea el servidor está arriba el ping me puede haber rechazado porque el servidor puede estar bloqueando los ping la respuesta es al protocolo ICMP lo puede estar bloqueando entonces yo que hago con telnet miro también lo mismo ah listo ahora yo quiero saber yo quiero saber en donde se está presentando los saltos o sea como salta como hace una pérdida de paquetes digamos que estamos navegando en un sitio web y el sitio web empezó a presentarse la identitud pero hay otro sitio que está bien sin problemas entonces hay algo que está presentando problemas con ese sitio web que presenta la identitud entonces nosotros debemos de saber normalmente yo ejecuto el comando mtr que significa mytraceroad que es lo mismo que el comando tracer vamos a ver el comando tracer vamos a ver lo primero a él vamos a ver el comando tracer bueno no está a ver acá acá tampoco ya está acá ya se llama tracepad qué pena ya obviamente empieza a cambiar un poco la la terminología mira acá le estamos enviando con la opción n con qué finalidad lo mandamos con la opción n con la finalidad de poder identificar son las direcciones ips más no los nombre los host o los hostname no me intenta resolver los hostname por qué para que sea más rápido para que sea mucho más rápido listo entonces acá me está diciendo que mire todo esto pasa no hay respuesta etcétera él utiliza el protocolo icmp entonces para yo tener una información más exacta más estadística utilizo el comando mtr que significa mytraceroad hay que instalarlo listo ya sea con apt-get-install-mtr o ap o zoom y está mtr lo mismo con la opción n pero esta vez lo va a pasar el puerto el puerto tcp le voy a decir que el puerto tcp va a ser 443 y la dirección ip ese es el que yo más utilizo por lo mismo porque hay veces uy creo que la escribí mal ok quitemos esto un segundo a ver si me intenta resolver la dirección ip uy que está pasando no me está funcionando ah que pena que pena contigo me faltó algo importante listo me faltó indicar la opción porque es la opción que utiliza el protocolo tcp y el puerto me faltó decirle la opción del p del puerto ah y mira intentemos resolver el nombre del hostname no me hizo la resolución inversa mira por donde pasan todos los paquetes o por donde iba a la ruta mira acá donde uy que pasó acá uy ya con q se salen con q se salen listo vamos a mandar la opción n no me gusta ver todo eso me gusta ver los números entonces mira mira todo por donde pasan los paquetes mira esos saltos mira esto pasó acá primero después este dijo no mas rápido por este lado uy es mas rápido por x y z lado mire es mas rápido por este lado es mas rápido por este lado es mas rápido por este lado entonces el sistema, los mismos routers ¿cierto? lo que vimos anteriormente las mismas rutas se encargan de decir uy no, por este lado está más suave, por este lado está más descongestionado etcétera, ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con esa cantidad de saltos? ¿qué pasa con toda esa cantidad entre comillas de errores? todo eso, bueno realmente no son errores pero todo eso genera una lentitud en la red ¿listo? para que lo tengas en cuenta hagámoslo uno más fácil, hagámoslo con el de Google con el de Google, mira acá son menos altos pero mira que hay fallas en la red o hay saturación en la red porque mira que mantiene saltando entre routers, mantiene, me buscan una mejor ruta, cuando ahí no hay tanto tráfico pues obviamente es más estable no cambia tanto, ¿qué pasa? mira acá te dice a la derecha a la derecha te dice cuántos paquetes han perdido, cuántos se han enviado cuánto fue el jitter del último o sea cuánto fue en dos milisegundos y tenemos en este momento una buena conexión la carga, cuál ha sido el mejor el promedio digo, cuál ha sido el mejor etcétera entonces con esto nosotros podemos tener información sobre una conexión de red, si nosotros acá vemos alguna pérdida de paquetes en alguno de estos, ahí llamamos al proveedor o decimos al administrador de redes, ¿qué está pasando? mira hay una pérdida de paquetes, está generando un filtro, ¿qué pasa? dime entonces ahí es donde uno empieza a hablar de redes ¿listo? bueno esos son algunos de los comandos que nosotros utilizamos vamos a resumirlos nuevamente vamos a, bueno, acá ya es muy extenso el comando IP la suite del comando IP vimos un poco el INSLOCAP vimos el comando JUIS el JUIS me permite obtener información de la propiedad de una IP entonces acá vimos que hicimos un JUIS a esta IP me dice que esta IP hace parte de ese segmento y hace parte de la red de OVH o sea, es propietario de OVH etcétera, ¿no? acá también podemos hacerlo con los DNS pero bueno, eso no es el caso del curso el comando SS que es el mismo comando NETSTAT son las mismas opciones o sea, que si tú aprendes en SS NETSTAT se te va a hacer muy fácil el comando HOST pues también lo intenta resolver el comando CUR pues para obtener una página web el comando PIN para ver disponibilidad de un servidor o servicio cabe resaltar que no te confíes netamente en el comando PIN porque el servidor puede tener los protocolos ICMP bloqueados desde ahí donde nosotros venimos con el comando TELNET ¿cierto? el comando TRACER también nos va a servir para bueno, TRACER no TRACEPAD realmente en las nuevas versiones TRACEPAD para ver por dónde saltan los paquetes por dónde pasa por qué rutas pasa y pues para solventar los problemas del TRACEPAD que son que no me dicen constantemente cuántos paquetes tenemos pues tenemos el comando MTR ¿no? bueno, antes de que se me olvide realmente quiero mencionarte esto mira dentro del directorio de TSE hay dos archivos muy importantes creería yo por el conocimiento de nosotros uno es PROTOCOLS este archivo me dice todos los protocolos que están en capacidad de soportar mi sistema GNU Linux soporta el protocolo IP soporta el protocolo ICMP y GMP bueno, esos son temas de enrutamiento el protocolo IP sales road bueno, todos son los protocolos que soporta nuestro sistema GNU Linux obviamente le podemos ir instalando más posibilidades paquetes privativos etc. ¿no? ¿qué más tenemos? el otro archivo que también considero que es importantísimo eso me toca con les mira que ya estamos utilizando los demás comandos ¿no? services y acá en este archivo dentro de TSE encontramos el archivo services entre los archivos services ¿qué tenemos? todos los servicios conocidos servicios privados recuerda que hay servicios privados hay servicios nombrados y hay servicios esto esto propios por así decirlo ¿cierto? ¿qué qué pasa? hay servicios que ya son conocidos como el HTTP el HTTP tiene el puerto por defecto ¿cuál? el 80 es un servicio conocido esto hay servicio como el 443 es un servicio conocido entonces busquemos acá el 80 vamos a buscar mira acá está HTTP el 87 ya está ya están nombrados ya son conocidos el del hostname el TCP 101 mira el de SFTP o sea ya están conocidos ya están autorizados ya están firmados por la IANA o sea nadie los puede utilizar para otras cosas que no sean los estándares pues obviamente uno puede modificar esos puertos si uno quiere ¿vale? eso uno lo puede hacer pero por estándar pues obviamente no se recomienda bueno a excepción de algunos pues para mejorar la seguridad ¿no? y hay unos esto llega hasta el 1024 esto por defecto llega hasta el 1024 después vienen los puertos asignados estos son los conocidos mira vamos a mirar como es que le llaman al principio esto si los servicios asignados como bien conocidos que bueno son protocolos y puertos a nivel de protocolo TCP y UDP vamos a bajar y esto va hasta el 1024 después del 1024 vienen esto los que han sido asignados por solicitud o sea son servicios ya servicios no estandarizados sino que propietarios entonces acá tenemos el de Nesus el que es un tema de escaneo de vulnerabilidades el de MySQL Square Server me enredé el de Radius si es el de Cisco el de N-Gorpal System algunos puertos ya asignados y esto llega no me acuerdo muy bien hasta que puerto llega bueno acá ya se pasan mira acá ya llegas al 22.000 pero bueno ya significa que para arriba mira acá tenemos otros o sea tenemos muchos muchos puertos mira acá acá siguen mira acá siguen ya una cantidad de puertos entonces ¿qué hacemos nosotros? nosotros a los que no son estos estos los que no son nombrados ojo esos son los importantes simples y bien conocidos esos son los importantes esos son los internacionales hasta el 1024 para el 1024 hacia arriba puedes hacer lo que tú quieras con ellos ¿vale? pues obviamente ya es dependiente de cada quien como lo quieran manejar acá esto yo lo puedo modificar si yo quiero o sea eso son más si los nombrados anteriores yo los puedo modificar estos con mayor con mayor razón también se pueden modificar ¿listo? entonces esos dos directorios te los quería esos dos archivos realmente esos dos ficheros te los quería mencionar te los quería poner sobre la sobre la sobre la mesa para que no se te olviden ¿listo? bueno ¿qué vamos a ver? en el siguiente capítulo pues ya vimos un poco el comando ifconfig realmente ya no está disponible solamente el comando ifconfig es ifconfig y ya para mostrar información lo mismo que el comando nestad lo mismo que el comando road lo mismo que el comando arp ojo estos tres estos comandos que te acabo de mencionar hacen parte de la suite del comando net tools de la suite net tools ya no están disponibles ya no hay nuevas versiones de devian y todo eso ya no están se pueden instalar pero ya no es necesario ¿listo? bueno también no hablamos archivo host el archivo host pues también es un archivo súper sencillo esto es para asignar digamos que no queremos ir a buscar el servidor DNS el servidor DNS es el servidor de resolución de nombres de red entonces si yo no quiero ir a consultar ni a generarle carga a ese servidor o en su defecto quiero montar una pequeña LAN acá para laboratorio utiliza el archivo host entonces acá yo digo vamos a tener un servidor que se llame no sé el 811 y se va a llamar ASDASD entonces cada vez que yo escriba esto cada vez que yo escriba esto vamos a hacerlo vamos a guardarlo acá y voy a copiarlo porque realmente es que el nombre me quedó rarito guardamos ah bueno no lo puedo escribir porque es con el con sudo me toca con sudo con sudo es para poder hacer elevación y poder listo ahora sí vamos a copiar esto copiamos cerramos y démosle ping a ese nombre raro estoy diciendo oh Francis no te va a resolver si me va a resolver mira que me resolvió 811 que fue la que yo le dije que era entonces para eso sirve el archivo host para no ir hasta el servidor DNS mira ahora dice que no se encuentra porque el servidor de nombres no encuentra eso esa vaina no existe entonces para eso principalmente se utiliza el archivo host para yo asociar una dirección IP a un computador a un servidor a un dominio y evitar ir a hacer la consulta al servidor DNS reduciendo por unos 3-4 milisegundos en la conexión hacia internet ¿no? bueno bueno en el siguiente video ya vamos a empezar a configurar una tarjeta de red ya vamos a empezar a configurar una tarjeta de red así que ahí sí me toca efectivamente esto montar otra de la máquina virtual así que no se te olvide de suscribirte nos vemos en el siguiente video hasta pronto